En cumplimiento de la ley 26.741 que ha votado mayoritariamente el Parlamento Argentino, la CNB ha procedido, como dice la ley, el día de la promulgación a convocar a la Asamblea General Ordinaria de YPF para proceder al recambio de autoridades en base al cambio en la estructura de propiedad que se dio con esta nueva ley que le da mayoría al Estado Nacional y Provincial. Así que bueno, hemos convocado para el día 4 de junio a las 11 horas en el edificio de YPF a la Asamblea para proceder a formalizar el cambio de autoridades en el marco de la nueva ley. Yo creo que implica que en el caso de esta decisión que se ha tomado, que nuevamente implica que existe una firme decisión política de hacer una empresa pública orientada al desarrollo nacional y eficiente. con consenso legislativo, con un consenso social, creo que hay una oportunidad muy grande para que esta empresa pueda crecer, pueda producir más y en ese marco los inversores, todos los inversores, incluidos los minoritarios, van a haber acrecentado su capital. Porque en estos años, en el marco del retroceso que tuvo la producción, las reservas y la distribución de utilidades que tuvo esta empresa, el precio de la acción de YPF cayó fuertemente. Entonces yo creo que desde otra lógica, en una empresa que produzca, que incremente sus reservas, que invierta, esto le da un potencial de valorización y es por eso que, como se ha conocido, hay muchas empresas petroleras del exterior que están muy interesadas en participar como socias o tener distintos mecanismos asociativos con la nueva YPF. Así que creo que las perspectivas para los inversores, tanto argentinos como extranjeros, son óptimas. Es un resorte del Tribunal de Tasaciones para determinar cuál es la evaluación justa, indudablemente. El precio de mercado hacia atrás es un elemento, pero bueno, hay distintas metodologías y bueno, el Tribunal tendrá la potestad para fijar el valor que sea razonable. En este caso, por la particular situación que la empresa estaba intervenida y por el dictado de la ley, es que el Congreso nos ha dado a la CNB la responsabilidad de presidir esta asamblea y una vez que se produzca el recambio de autoridades, la empresa queda regularizada absolutamente y bueno, con sus nuevas autoridades ya va a administrar la gestión como cualquier empresa y ahí el rol de la CNB va a ser regular y supervisar a YPF como a cualquier otra empresa.